¿Y qué es Panamá sin música? Yo creo que los panameños estamos hechos de cuerpo, alma y música ¡Au! ¡Hola! Esto es Según Majo y ahora vamos a hablar de un tema que se llama ¡Cradiciones Panameñas! No todos conocen las tradiciones panameñas. Hay que rescatar lo que hemos perdido. No todo lo viejo se tiene que transformar. Las tradiciones deben ir en generación en generación. Mantener vivas esas tradiciones para lograr agradecer, respetar y honrar de dónde venimos. He oído decir que para mí no somos escandalosos y si eres talos. Y hay tradiciones que nos sacan a lucir. Pero también somos creyentes y devotos. Y ahora les cuento algunas de mis favoritas. El Cristo Negro de Portobelo. Es la imagen de un Cristo de piel molena y hasta la provincia de Colonia. Todos los años a partir del 15 de octubre los devotos caminan hacia Portobelo a rendirle culto a la imagen del nazaleno. Parte de las manos que los fieles les realizan es arrasclarse desde la ancla del pueblo hasta la iglesia. El Jesús nazaleno de Atalaya. Esto está en la provincia de Belaguas. Más de 200.000 peregrinos de todos lados van a visitar la imagen del Cristo para la época de la Semana Santa. Caminan largas distancias para pagar los milagros o peticiones al Cristo. ¡Carnaval de Panamá! ¡Fiesta! Se celebra el mes de febrero y solo dura cuatro días. Y se termina con el entierro de la sardina. Todo se paraliza en Panamá para vivir esta fiesta. Numerosos bailes, máscaras, carrozas y desfiles. Por la mañana por los colegios. Y por la noche un desfile de gran esplendor. Y no hay carnaval sin la comida típica en la fonda. Con sus frituras tan ricas que continúan la fiesta. Hay un lugar que se destaca por excelencia en las tablas. Las ruedas de los carnavales son las representantes de los barrios calle arriba y calle abajo y muestran rivalidad en los desfiles. Esa es nuestra tradición popular. Mitos y leyendas. Los mitos y las leyendas son parte de nuestra identidad. Ustedes saben la leyenda de la perilleja y la del chivato. Más de una noche no pude dormir porque contaba por horas todas las leyendas con mis primas. y pasábamos tanto miedo. Pero las leyendas no están para asustarnos. Son para enseñarnos los comportamientos adecuados y los que no lo son. ¿Y qué es Panamá sin música? Yo creo que los panameros estamos hechos de cuerpo, alma y música, maestro. La música panamena es el resultado de que son de razas. Panamá ha contribuido muchos ritmos diferentes. Están el puyolengue, la saloma, la mejolana, el reggae, los volelos y especialmente el pindín que es politamente panameño. Podría seguir y seguir pero vamos a parar aquí y los dejo con el consejo. Amemos Panamá Compartamos clariciones y no dejemos que se pierdan. este mes de la patria seamos conscientes de nuestro actuar diario porque podemos concluir o describir. Construyamos juntos la patria que queremos. Adiós y esto fue Según Majo y recuerden visitarme en Instagram arroba Según Majo la patria que que no déjimos se rompó en la patria Gracias por ver el video.